Aopa, soy José Raorma Echea, del restaurante Hotel Taberna Cachi, del municipio Vizcaíno de Morga. Participé en el juego de cartas en la primera edición y me lo pasé de mierda. Aunque tuve que escuchar cada chorrada. Nuestra carta ha cambiado mucho desde entonces. Los platos tradicionales siguen funcionando muy bien, pero hay muchas novedades. Tal vez el mayor cambio sea este video. Que hay gente que viene solo a mirar qué es lo que hay. Aunque la otra vez que de tercero no vengo con la idea de ganar a toda costa. Ahora, que si gano, a lo mejor me animo y hago la croqueta. Caís ojos, Serra. Dichosos los ojos que te ven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. De nuevo otra vez en la batalla. ¿Te suena de algo mi acompañante? No. Tenemos uno enfrente del otro. Y me ha sido mala baba e ir a por ello. Sí, la vista buscando, rebuscando. Esto es juego de cartas. Ya sabes que siempre intentamos sorprendernos con algo. Joder, pues bien. La sorpresa ya está. Bueno, vosotros participasteis en programas diferentes y ahora estáis aquí los dos. Sois vecinos y competencia directa. ¿Va a suponer esto para vosotros una presión añadida o no? Vamos a intentar pasarlo bien, a divertirnos y a tomar por sacos. Sí, es a lo que venimos. En cuanto te propusimos volver a participar en un juego de cartas, dijiste sí sin pensarlo. ¿Por qué? No lo dudé. Lo bien que me lo pasé. Eso fue lo principal. Vamos a apuntarnos ahí y ya lo mismo. ¿Qué vale si hacer dos guipuzcoanos y dos bizcaínos? Vale, ya apareceremos. Y mira quién es. La verdad que lo teníamos fácil. Solo habría que cruzar la carretera, nada más. Uno enfrente del otro. Ya está ahí. Más sencillo no se puede. Momento de conocer a nuestro tercer participante. A ver si os...